la importancia de la patología en el comportamiento sanitario de la república dominicana en la salud de la población es importante y yo quiero un tanto traer de nuevo el tema a la patología porque nos desviamos un poco por la parte digamos forense por el tema de las autopsias que es lo que habitualmente José Miguel las personas confundimos un forense es un profesional es un médico que básicamente su accionar es dedicarse a la realización de las autopsias ese es un forense hoy hablamos con un patólogo que si bien es cierto que también realiza y tiene capacidad para realizar autopsia lo fundamental en el patólogo es el estudio bajo el microscopio de las enfermedades determinar si eso es una enfermedad digamos infecciosa si ahí lo que hay es un tumor si ahí lo que hay es una enfermedad inflamatoria en fin eso es importante pero tengo una pregunta para ti José Miguel y es lo relativo a si los patólogos trabajan en los hospitales les interesa o no hacer autopsia y te hago una pregunta que es un poco hasta maliciosa porque muchas veces en las escuelas de medicina por ejemplo recuerdo al profesor este patólogo del moscoso cuello Guaroa Lora ya ha ido el profesor Guaroa Lora decía no es que una autopsia se hace con pocas digamos con no se requieren tantas exigencias ahora bien eso no significa que lo vamos a estar banalizando o haciendo en cualquier lugar pero vemos que en los hospitales muchas veces tenemos patólogos patólogos formados pero no se hacen autopsia básicamente las condiciones de los hospitales hay que ver si tienen o no las condiciones para la realización del estudio que se requiere una morgue bien equipada con los con toda la indumentaria de seguridad para el personal que está sometiendo a ese procedimiento porque sigue en medio no es costoso eso es muy estamos hablando de cosas muy difíciles de conseguir no es costoso pero si no hay voluntad por ejemplo a nivel de la administración del hotel del del hospital no le dan prioridad inclusive nuestro eso es lo que por ejemplo la capacidad de las morgues no es la más adecuada en la mayoría de los centros de salud las instituciones del ministerio de salud pública si han ido trabajando en los últimos años cinco o seis años yendo mejorando pero lamentablemente el muerto no cuenta entonces inclusive por ejemplo a veces se dan situaciones de esos cadáveres como lo mencionaban antes de la pausa pacientes que fallecen a veces sin familiares dentro del hospital llegan a la morgue cuando hay cuatro cinco o seis cadáveres no hay capacidad para manejarlo entonces eso representa incluso un gasto y una carga económica para un centro de salud de hecho la universidad autónoma de santo domingo donde usted y yo estudiamos muchas veces estamos hablando yo entré en el 95 a la UAS como estudiante recuerdo que en esa época pues productos justamente de personas que no reclamaban esos cuerpos terminaban en la UAS y de hecho en la hay historias en la guerra del 65 algunas personas que eran digamos que tenían una preeminencia en la revolución que fallecieron se guardaron esos cuerpos de manera clandestino en 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 la morgue de la universidad si hasta hace poco tiempo no existían quizás esas esas rigurosidad entonces se se le daba ese destino hoy día pues existen unas reglamentaciones y unas directrices que son diferentes entonces hay que sepultarlo muchas veces ¿no? sí bien doctor a mí me gustaría que retomando el tema de la patología como esa disciplina que busca establecer diagnóstico y todo lo demás ¿cuál es el protocolo que se agota para una toma de muestra correcta que evite que haya confusión en el diagnóstico que se le va a entregar a un paciente esto luego de que escuchemos lo que piensa la gente ¿cierto? 809-682-9850 diga usted saludos saludos José Miguel un abrazo para todos ustedes señores decía el profesor cambiazo este cuando el cadáver habla lo hace a través de un patólogo y dice toda la verdad así es gracias a la patología señores la ciencia médica avanzado detectando diagnóstico que antes se le conocían y gracias a esa ciencia avanzamos y hoy la mortalidad en personas con el diagnóstico desconocido es menor querido José Miguel tengo una pregunta entiendo que la patología es la parte de la medicina donde dice la causa de que murió una persona cómo murió y hasta cuándo murió esa persona y te da un resultado un resultado único que puede ser usado tanto para la parte científica y clínica detectar evidencia causas etc como para la parte jurídica o legal entonces tenemos dos clases de patólogo o hay un patólogo que puede usar las dos cosas porque da un resultado solamente el resultado tiene un flujo o coge por aquí se sospecha criminales entonces en la parte forense y si no entonces está la parte clínica hay dos tipos de patología o hay una que engloba todo lo escucho en el aire un abrazo la patología es una sola si el caso amerita por ejemplo un paciente que fallece como lo habíamos mencionado anteriormente de manera inesperada ese paciente se somete a un procedimiento de autopsia y en medio de la autopsia se encuentran que hay indicios de un evento criminal que ya eso se deriva a un procedimiento médico legal que incluso las autoridades hacen las investigaciones si es una autopsia que conlleva un interés clínico se ve que una entidad clínica produjo el fallecimiento entonces eso conlleva a tomar acciones por parte del sistema de salud exacto que es lo que nosotros decimos que hay que promover para que sabiendo cuál es la causa de la muerte de las personas entonces eso se enriquece la data a nivel de las estadísticas locales 809-682-9850 felicidades por su programa muchas gracias un buen tema que nosotros aquí no queremos asumir esa responsabilidad pero la pregunta mía es después que un cadáver se entierra que ya está enterrado en su tumba a los cuantos tiempos hasta cuántos años o meses o no sé se puede hacer la autopsia o la necrosia después que esté enterrado hay un límite de eso ok muchas gracias vamos a escuchar al doctor José Miguel seguimos ahí un poco volvemos y nos desviamos para la parte forense pero bueno si es que hay mucha hay mucha inquietud en cuanto al manejo de la muerte hay culturas por ejemplo en México hay una cultura y un culto a la muerte entonces por ejemplo el señor nos pregunta dependiendo de lo que se busque incluso ya en Osamentas el hueso se puede hacer estudio a nivel exhumación si una persona fallece y no se le realiza el procedimiento no hubo interés en ese momento de realizar la autopsia no no se puede dependiendo lo que pasa que según la cronología el cuerpo va descomponiéndose y hay elementos que van desapareciendo pero se puede hacer un paciente que fallece y a los 15 a 20 días se puede hacer una exhumación en ese momento los hallazgos que encuentra el médico patólogo forense pueden abrevar información si el paciente fue envenenado por ejemplo hay algunos sustancias químicas que todavía permanecen en el hueso y se puede determinar incluso dependiendo del interés si hay un asunto médico legal incluso de mala práctica que se pueda reclamar también debe de realizarse bueno vamos a ver lo que dice la gente 809-682-9850 buenos días pero oiga y dos cosas cuánto cuesta hacer una obstártica y si se puede hacer después del año de muerto que yo le pregunto si al año a los 6 meses a los 7 meses si todo si abarca a que se pueda hacer a ese tiempo que ya haya pasado excelente muy bien buenos días diga usted interesante el caso señores más que clínico yo diría que social porque la mayoría de personas que lo están escuchando son personas que casi no dominan la ciencia doctor una pregunta por ejemplo surge un caso el caso es investigado y hay un diagnóstico patológico clínico puede un abogado en defensa de esa persona que se sospecha de que puede tener sus manos involucradas en este crimen el abogado exigir un patólogo forense porque el único fue por un patólogo clínico para 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 defender a su a su acusado o sea complicar la cosa porque hay un diagnóstico claro por un patólogo pero aquí era un forense puede invalidar un caso lo escucho en el aire si si hay interés en médico legal el pueden actuar se solicita a las autoridades del ministerio público que se haga un una exhumación si el cadáver fue sepultado incluso eso puede llegar a una junta de peritos porque como en todo en medicina el criterio diagnóstico de una persona puede ser sometido a discusión entonces una mesa de especialistas puede someter una revisión a ese caso y puede incluso hasta variar exacto vamos a ver buenos días buenos días diga usted de su programa porque la salud merece respeto muchas gracias el señor tiene 10 millones de pesos en el banco la mujer todos los cada tres días le echa una pocioncita a la bichuela antes de comer o el hombre o el hombre vamos a poner que que la que tiene los cuartos es la mujer o el hombre cualquiera este señor le dio un dolor de cabeza murió una muerte natural bueno pero nadie se entera de que se estaba haciendo eso pero hay un sobrino que un chisme se mira puede ser al año se puede descubrir que fue envenenado ese señor bueno lo envenenaron vamos a ver hay una pregunta previamente a esa justamente guarda relación con esta pregunta que hace este oyente el coto de una de una autopsia y a que tiempo si al año se puede realizar y bajo que tiempo ya tu habías dicho algo de eso pero vamos a repetirle que específicamente si hay interés por medio a la justicia la institución que es el instituto nacional de ciencia forense realiza el procedimiento son procedimientos que no se realizan de manera privada sino o dentro de un hospital o también con la institución que son o el INACID o el instituto de patología forense no tiene costo para el paciente bien doctor vamos a reencauzar el tema ya llegando a los minutos finales del programa del día de hoy quedaba pendiente la respuesta a la pregunta de cuál es el protocolo que se agota para hacer una toma de muestra correcta para evitar dar un diagnóstico quizás equivocado a un paciente y también el tema de una segunda opinión patológica en los casos que son necesarios si por ejemplo cualquier tipo de procedimiento que necesite el diagnóstico de un médico patólogo el médico clínico cirujano dermatólogo o ginecólogo hace la toma de la muestra y ese tejido se introduce dentro de una solución que lo fija evita que se dañe dentro de formoles nosotros como médicos patólogos recibimos ese material se identifica el tejido que llegó y se hace una descripción de la macroscopía lo que se ve a la simple vista eso se corta y se lleva a un procedimiento de histotecnología que resulta en una lámina nosotros al microscopio hacemos la impresión diagnóstica de esa lesión si hay algún tipo de duda por ejemplo se puede hacer una interconsulta hay estudios por ejemplo más profundos que son de inmunohistoquímica que son mucho más específicos para determinar las alteraciones que tienen ese tejido en base al reporte de un médico patólogo se realiza el tratamiento y se evalúa incluso la respuesta de ese paciente por ejemplo tú sometes a un paciente a una cirugía de una tumoración en una mano lo lógico es que por ejemplo en el momento quirúrgico se hace la intervención y se trata de quitar la mayor cantidad de tejido neoplásico en ese paciente entonces cuando nosotros recibimos las muestras tenemos la capacidad por ejemplo de decir que se hizo la extirpación completa de ese tumor una paciente por ejemplo con cáncer de mama previo a la cirugía y el tratamiento se hace un estudio de imágenes el imaginólogo o radiólogo hace su impresión diagnóstica entonces con una aguja con una aguja el cirujano el radiólogo intervencionista toma el tejido ese tejido lo remite un médico patólogo y nosotros tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico pero se hace el diagnóstico y también se propone el tratamiento o sea el patólogo también propone claro cuando se le hacen los estudios de inmunohistoquímica ahí se determina si la paciente es o no factible de una línea de tratamiento entonces si por ejemplo la paciente se somete a radio y quimioterapia previo a la cirugía cuando nosotros recibimos la pieza quirúrgica la mama ya completa por parte del cirujano nosotros evaluamos la respuesta que tuvo esa paciente al tratamiento excelente vamos a ver lo que dice la gente buenos días aquí está la gente los pendientes un programa muy importante el tema la pregunta mía es si al año al año se puede hacer todavía al año después de enterrado si eso se hace la exhumación las dos si puede hablar de los dos buenos días diga usted buenos días como estamos dime Dari estamos tranquilos en este tenor del pasado la persona que llamo anteriormente que yo y como se da cuenta un patólogo si una persona falleció de COVID o alguna infección pulmonar dale gracias recuerden recuerden que hablar de patología es hablar del médico que su entrenamiento es en el estudio de los tejidos de las enfermedades específicamente que en el microscopio es capaz de identificar y que el forense normalmente es el que tiene que ver con las autoxias aunque los patólogos están entrenados para hacer también necrosis vamos a ver si si entonces si es lo que te decía nosotros tenemos un campo de acción totalmente diferente nosotros hacemos el diagnóstico de al microscopio de las patologías que llegan vuelvo y te repito por ejemplo la el avance de la mayoría de la terapéutica en base al cáncer ha sido bajo el un equipo multidisciplinario donde el patólogo tiene un papel preponderante nosotros evaluamos además de ponerle el nombre al diagnóstico de la tumoración que tiene ese paciente también decimos la terapéutica por donde se puede incluir eso es bastante importante y una pregunta final ya estamos sobre el tiempo pero me gustaría saber brevemente que nos diga cómo andamos en la República Dominicana en términos de el desarrollo de la patología cómo andamos vamos mejorando inclusive a nivel regional tenemos dos posiciones como país que es la presidencia actualmente de la asociación centroamericana y del caribe de patología y la vicepresidencia de la sociedad latinoamericana de patología la confianza que se ha tenido en el desarrollo de la patología incluso tenemos el próximo mes de mayo aquí seremos la capital regional de la patología con el congreso centroamericano y del caribe de patología hay que venir entonces José Miguel para anunciar de nuevo y recordarle a todo el mundo que tendremos ese evento gracias por estar con nosotros gracias por la invitación bueno para nosotros un privilegio estar con ustedes señores cada día hoy hemos estado hablando de patología y se nos coló un poco el tema de los forenses pero nada lo importante es que ustedes hayan pues disfrutado de este programa y que pueden seguirlo pueden volver a escucharlo a través de Rumba FM en YouTube ahí queda colgado y también en todas nuestras plataformas señores nos vemos mañana ahí viene al mediodía no le cambie con Mariotti y compañeros chau 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 Gracias.